Con una fusión de algarabía entre aficionados que festejaban el triunfo de la selección mexicana y las personas que ya se encontraban reunidas para la máxima celebración de orgullo LGBTTTI, se llevó a cabo la cuadragésima marcha del orgullo gay. Hay que venir, hay que divertirnos, acuérdense que el clóset es para ropa, no para las personas, tenemos que salir, que divertirnos, que expresarnos, que sepan que no somos uno, que cada vez somos más, apoyémonos entre nosotros y respetémonos. Junio es el mes del orgullo LGBT y como cada año miles de personas marcharon por paseo de la reforma en la Ciudad de México, sin embargo, esta vez el banderazo de salida no se dio en el Ángel de la Independencia, que permaneció a la espera de los aficionados que llegaron a celebrar el triunfo de México, sino en la Glorieta de la Palma. Digamos al mundo que esta ciudad es una ciudad que se construye en la inclusión, en esa diversidad que nos hace fuertes. ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva todos y todas nosotros con lo que somos, con lo que queremos para los que vienen! ¡Ni un paso atrás en los derechos humanos para la diversidad! ¡Disfrutemos! La Marcha del Orgullo 2018 celebra 40 años de lucha por los derechos de la diversidad y también incluye la reivindicación a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI. Pensar que llevamos 40 años marchando en esta ciudad, 40 años donde hemos estado gritando cada vez por los derechos de la diversidad sexual y de género, 40 años en donde esta ciudad ha sentido paso, paso a paso los logros que cada una y cada uno de ustedes ha conseguido. Y quiero señalar que hoy es un día muy importante, son 40 años de lucha, 40 años de marcha, no marchamos solo ahora, marcharemos todos los días de nuestra vida hasta nuestro último suspiro. Entre carros alegóricos y música, la marcha incorporó la protesta contra el asesinato de los activistas Rubén Estrada, Carlos Uriel López y Roberto Vega. Estamos exigiendo que se les haga justicia, por supuesto, porque esto no puede ocurrir, es un país muy violento. Compañeros asesinados en Taxco Guerrero, no vamos a parar hasta que haya justicia para ustedes. Ahora, todas, todos, abrir nuestros corazones para llenarlos de alegría y hacer que esta ciudad lata al ritmo de nuestros corazones. Con información e imágenes de Caroline González y Víctor Barbosa, Notimex.